¿Qué pasa con el asesinato de la iglesia? Afectada de gente, desesperada la gente por algo que les dé. Buenas noches hermanos y hermanas, tú ya me conoces, soy el padre Salvador Hernández y este es el Ministerio Justicia Verdadera del Salvador Divino. Hoy, como todas las semanas, llegamos a ti con un mensaje de fe, justicia divina y esperanza. Esto gracias a la voluntad del Creador, de la tecnología del hombre y de tus generosas donaciones. Necesitamos hermano, hermana que me escuchas, 10 valientes guerreros de Dios que donen 500 dólares cada uno. Amén, 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 cierto es, amén. 10 de ustedes que abran su corazón y su bolsillo. Gracias, gracias, muchas gracias. Infinitas bendiciones. Tengo un mensaje para ti. Sí, sí, sí. Tú que tienes cataratas, ¡molditas cataratas! Vas a ver ahora mismo hermano, vas a ver el cielo divino, vas a ver como el primer día cuando Adán abrió sus ojos y vio la obra. Ahora, acabas de sanar hermano, acabas de recuperar la vista. Sí, señor, tú que me ves desde tu casa, dame un amén, dame un aleluya. Acabas de ser sanado por mí. Gracias, señor, gracias por escuchar mis plegarias y permitirme ser tu embajador en la tierra. Hoy, más que nunca, este mundo nos necesita. Lo vemos todos los días en los periódicos, en la radio. Es el crimen, la corrupción, el pecado, la abominación de nuestros tiempos que nos tiene viviendo en esta oscuridad. Es cuando el amigo de lo ajeno y del diablo intenta hacerse de lo que no le pertenece. El pillo que busca la riqueza y sigue el camino fácil. Es entonces que la justicia verdadera, la justicia que no conoce límites, la justicia divina es impartida. Es la espada de Dios que azota sin pena, sin miedo, sin piedad. Amén, amén, dame un amén, dame un aleluya. Y que se haga cumplir la justicia divina aquí en la tierra, en los siete mares y en el más allá. Recuerda, hermana y hermano, compartir este mensaje, dale like, dale share y envía tu donativo hoy mismo. Cuento contigo. Salvador, cuenta contigo. El Todopoderoso, cuenta contigo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Tú ya me conoces, soy el Padre Salvador Hernández y este es el Ministerio Justicia Verdadera del Salvador Divino. Hoy, como todas las semanas, llegamos a ti con un mensaje de fe, justicia divina y esperanza. Esto gracias a la voluntad del Creador, de la tecnología del hombre y de tus generosas donaciones. Necesitamos, hermanos y hermanas, que me escuchas, diez valientes guerreros de Dios, que donen mil quinientos dólares cada uno. Amén, cierto eres. Amén, diez de ustedes que abran su corazón y su bolsillo. Gracias, muchas e infinitas bendiciones para todos ustedes. Tengo un mensaje para ti, sí, sí, sí. A ti que me estás viendo en este momento. Tú que tienes ese cáncer, maldito cáncer. No temas, no temas, porque vas a sanar ahora mismo. Acabas de sanar. Sí, hermano, acabas de sanar. Bota esas píldoras. Se acabaron los quimios. Bota la marihuana a ese medicinal. Sí, señor. Dame un amén. Dame un aleluya, hermano. Acabas de ser sanado. Gracias, señor. Una vez más por escuchar mi plegaria y permitirme ser tu embajadora en la tierra. Hoy más que nunca este mundo, hermano, nos necesita. Lo vemos todos los días en los periódicos, en la radio. Es el crimen, la corrupción, el pecado, la abominación de nuestros tiempos que nos tiene viviendo en la oscuridad. Es cuando la mujer de la calle utiliza el sexo para corromper al hombre. La infiel que por dos monedas de plata abre sus piernas y vende su cuerpo. Tal como Eva, cuando pervirtió a Adán. Es entonces que la justicia verdadera, la justicia que no conoce límites, la justicia divina, es impartida. Es la espada de Dios que azota sin pena, ni miedo, ni piedad. Amén, amén. Dame un amén. Dame un aleluya. Y que se haga cumplir la justicia divina aquí en la tierra y en los siete bares y en el más allá. Recuerda, hermanas y hermanos, compartir este mensaje, dale like, dale share y envía tu donativo hoy mismo. Cuanto contigo, Salvador cuenta contigo. El Todopoderoso cuenta contigo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Tú ya me conoces, soy el Padre Salvador Hernández. Y este es el Ministerio Justicia Verdadera del Salvador Divino. Hoy, como todas las semanas, llegamos a ti con un mensaje de fe, justicia divina y esperanza. Esto gracias a la voluntad del Creador, de la tecnología del hombre y de tus generosas donaciones. Necesitamos, hermano. Y hermana, que me escuchas. Y yo de palientes guerreros de Dios, que donen 5 mil dólares. Sí, cada uno. Amén, cierto es. Amén. 10 de ustedes, que abran su corazón y su bolsillo. Gracias. Gracias, infinitas bendiciones. Sí. Para ti. A ti mismo, a ti mismo. Te tengo un mensaje. Sigue a ti que estás en la silla de ruedas. Maldita silla de ruedas. No sufras, porque vas a caminar pronto. Vas a caminar como Adán lo hacía en las laderas del paraíso. Acabas de sanar, hermano. Suelta esa muleta. Bota esa maldita silla de ruedas, que ya no la necesitas. Dame un amén. Dame un amén. Aleluya. Hermano, porque acabas de ser sanado. Gracias, Señor. Gracias por escucharme. Y plegar y permitirme ser tu embajador en la tierra. Hoy, más que nunca, este mundo nos necesita. Los vemos todos los días en el periódico, en la radio. Es el crimen, la corrupción, el pecado, la humilación de todos estos tiempos que nos tiene viviendo en la oscuridad. Cuando el vago asqueroso no quiere trabajar, el deambulante que vive en la basura y con su peste y mal olor te tuerce el estómago, el asco encarnado. Es entonces que la justicia verdadera, la justicia que no conoce límites, la justicia divina es impartida. Es la espada de Dios que azota sin piedad y sin miedo ni piedad. Amén, 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 amén. Dame un amén, coño. Dame un aleluya, puñeta. Y que se haga cumplir la justicia divina en esta tierra, en los siete mares y en el más allá. Recuerda, hermana y hermano, compartir este mensaje, dale like, dale cheer y envía tu donativo hoy mismo. Cuento contigo. Salvador, cuenta contigo. El Todopoderoso, 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 cuenta contigo.